Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en animales salvajes nos centraremos en un gran género de reptiles saurópsidos conocidos como el género varanus o más comúnmente conocidos como los varanos. En este vídeo descubrirás algunas de las especies más grandes y vistosas de estos inmensos lagartos y descubrirás cuál es el actual y el antiguo varano más grande que jamás ha existido. En el puesto 8 hablamos de una increíble especie de varano propia de los manglares y bosques abiertos de Nueva Guinea y conocida por su asombrosa morfología como el varano cocodrilo o también llamado el varano de Papúa. Como bien dice su nombre, el aspecto de este reptil destaca sobre el resto de especies de varanos por poseer la peculiaridad de mantener una cabeza provista de un prominente morro con ciertas similitudes al de un cocodrilo. El varano cocodrilo pertenece al conocido como grupo de varanos arborícolas los cuales, como bien dice su nombre, pasan la mayor parte de su vida en los árboles. Encontrándose a esta especie incluso descansando en las ramas más altas alturas de incluso más de 15 metros lugares donde aprovecha para adquirir el calor del sol en ausencia de los depredadores del suelo. En cuanto a sus dimensiones, existen varanos cocodrilos que llegan incluso a rozar los 3 metros y hasta los 25 kilogramos de peso lo que lo convierte en una de las especies de varano más grandes que hay. En el puesto 7 hablamos de una exótica especie de varano del conocido como grupo de varanos arborícolas y conocido como el varano azul. Como bien dice su nombre, este vistoso varano está caracterizado por poseer una piel de intenso color azul una extraña cualidad que le hace fácilmente reconocible frente al resto de especies de varano. Por lo general, las áreas de la boca y ojos de este varano poseen tonos mucho más claros e incluso blancos con unos ojos de color ámbar dotando así al varano azul de su gran originalidad. En cuanto a su distribución, este también es un varano insólito ya que es nativo y exclusivo de los bosques tropicales de la pequeña isla de Batanta en Indonesia. Debido a su comportamiento casi inexclusiva arborícola este no es un varano que haya desarrollado un gran tamaño con especímenes adultos de poco más de un metro de longitud. En el puesto 6 hablamos de la que es conocida en cuanto a masa total y después del varano de Komodo como la especie de la familia Varanidae de mayores dimensiones que existe. Hablamos del conocido como varano acuático. Un varano acuático adulto mantiene un tamaño de media de hasta 2,5 metros y un peso de aproximadamente 60 kilogramos. Sin embargo, el récord actual del especímen más grande registrado de esta especie lo tiene un ejemplar que llegó a los 3,2 metros y alcanzó un peso de más de 90 kilogramos. Como bien dice su nombre este varano típico del sureste asiático se encuentra siempre en áreas cercanas a pantanos, manglares y humedales. Observándoles incluso en sistemas de canales y áreas de cultivo de arroz. En el puesto 5 hablamos del conocido como varano de cola espinosa. Esta especie de lagarto australiano se encuentra en áreas áridas y desérticas de lugares como Kensland. El varano de cola espinosa está caracterizado por poseer un cuerpo recubierto de pequeñas espinas. Estas se tornan más puntiagudas y numerosas alrededor de su gruesa cola. Esta es utilizada por el varano de cola espinosa a modo de defensa frente a los depredadores y también es usado por este para impulsarse y moverse a través de las grutas rocosas por las que se mueve. El color de este vistoso varano es de un característico color marrón rojizo salpicado de multitud de manchas amarillentas. Este es un varano de tamaño bastante pequeño con una longitud máxima de 60 centímetros incluyendo su larga y gruesa cola puntiaguda. Actualmente, este tipo de lagarto se encuentra debido a su belleza y visuales características englobado dentro de los varanos más asiduamente comercializados como mascota que existen. En el puesto 4 hablamos de una especie de varano propia del África subsahariana y conocido como el varano de sabana. Por lo general, este varano se observa en áreas de arbustos bajos y separados. Es por ello que el varano de la sabana se ha adaptado a una vida en madrigueras para de esa forma escapar del gran calón del entorno en los momentos más calurosos. Este animal posee unas grandes y fuertes extremidades preparadas para la excavación de los terrenos más duros. Debido al terreno bajo por el que se mueve el varano de la sabana convive con otros peligrosos animales como son las distintas especies de serpientes venenosas de la sabana de las cuales el varano de la sabana ha adquirido una total inmunidad a su veneno. En el puesto 3 tenemos al gran varano de Comodo o también conocido por muchos como el dragón de Comodo. Cuando los primeros colonos llegaron al sur de Australia y descubrieron a este monstruoso lagarto muchos pensaban que estaban realmente en la verdadera y perdida tierra de los dragones. Estos colonos no estaban muy desencaminados ya que el dragón de Comodo es la especie de lagarto más grande de todo el planeta y por lo tanto uno de los animales que mejor representan la figura del dragón. El tamaño de este animal llega casi a los 4 metros y su peso ronda a los 80 kilogramos. Esta especie de lagarto gigante suele alimentarse normalmente de carroña pero en algunas ocasiones también caza diversas presas entre las que se encuentran aves, mamíferos y otros invertebrados. Al igual que la serpiente el dragón de Comodo utiliza su lengua para detectar sabores y percibir estímulos. Esto le permite descubrir presas a más de 9 kilómetros de distancia. En el momento del ataque el dragón de Comodo puede alcanzar una velocidad de incluso más de 20 kilómetros por hora. Esto le permite capturar presas que se mueven a gran velocidad. En el puesto 2 tenemos una pequeña y exótica especie de varano nativa de los bosques de la isla Garú frente a Nueva Guinea y conocido como el varano negro. Como bien dice su nombre este varano resalta sobre el resto por poseer una piel de color casi completamente negro. El varano negro es dentro de su familia uno de los más pequeños con una longitud que varía de los 90 a los 120 centímetros. Con una larguísima cola que ocupa incluso más de dos tercios del tamaño del animal. Esta cola prensil como en otros varanos arborícolas es usada para desplazarse con su altura por las ramas de los árboles. En el puesto 1 hablamos de la que es conocida como la especie extinta de varano más grande que ha existido y también el varano de mayores dimensiones que jamás ha poblado la tierra. Hablamos del científicamente conocido como Varanus pricus o comúnmente llamado el gran Megalania. Esta especie de varano de asombrosas dimensiones habitaba la antigua Australia meridional a finales del Pleistoceno habitando en dicho territorio hasta hace tan solo 30.000 años. Motivo por el cual este inmenso reptil convivió con los antiguos pobladores aborígenes de Australia los cuales probablemente formaban en ocasiones parte de la dieta de este temible depredador australiano. Según las primeras estimaciones y aunque todavía no existe un consenso claro se piensa que un Megalania adulto podría alcanzar un peso de hasta 600 kilogramos y una longitud de incluso 7 metros. Superando así con creces el tamaño del varano de Komodo el actual varano más grande de todo el mundo.